mundodecristo.net Mis ancianos amantes Haz lo que quieres tú de mí Eres todo en mi existir Mi vida es tu vida Gracias Señor Desde las ocasiones Tú eres su oficio Cuando los padres de mis manos Ni siquiera pensaron hacer Sabes mi nombre Gracias mis niños No entiendo tu sabiduría Al fallo eres tú Eres la vocaleza No olvides Vivir es tu vida No olvides No olvides Vivir es tu vida No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin, sí, sí, y aleluya. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin, sí, y aleluya. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin, sí, y aleluya. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin, sí, y aleluya. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Más llenables, más lo que quieras tú de ti, eres un fin. Porque nos ha permitido llevar una palabra a mucha gente que crece, gracias por que a través de este ministerio, dando por Dios, mucha gente ha recibido liberación, mucha gente ha recibido salvación, mucha gente ha recibido a Dios, salvación a la suerte.